¡Eso! 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 Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta que ni los sueños respeta tan lleno va de coraje sin demasiado ropaje y sin ninguna careta Dicen que escapó este mozo del sueño de los sinjeta que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano ¡Y un 10 de la camiseta! Caer en el cielo brillante valor toda la gente y todo el mundo ve una remacha redonda y sin pie todo el país por el corriendo va caen las tropas de su magenta y caen los pe de la Italia rica el papalato buena no se explica y pierde la lengua de su vago a velas ¡Marado, Marado! Parado, parado Parado, parado Parado, parado Rhinocopía de piste a cualquiera A cualquier guía del poder metal Rhinocopía, acuerdo de mal fin Filoclatino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guarden los cochos para un gol de hacer Que viene el río de la empresa Y ya no hay goles que le estemos mal Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Cuando se caigan a pedazos las paredes Para la ciudad Cuando no queden en el aire De la ceniza de lo que será ¿Qué será? Y si yo entiego el mejor en lo suyo Si vos lo fueras no habría tanto suyo Y va el cafeolo por el tobogán Van para arriba barriendo Y vieja fue la compra mágica Y la compra va privada a mil millón Todos se prichan para la ocasión Y esperan alguna amiga Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Cuentos se caigan a pedazos las paredes De esta gran ciudad Cuando no queden en el aire De la ceniza de la ceniza de lo que será ¿Qué será? Parado, parado Parado, parado Parador, 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 parador Parador, parador Parador, parador Parador, parador